Viven al aire libre, beben de manantial, disfrutan la vista de amaneceres y atardeceres, son atletas de tiempo completo, y mejor que todo eso, no conocen el estrés, gozan del máximo bienestar, simplemente son cerdos felices. Eduardo Donato, dueño y señor de 700 hectáreas en Dejeza Maladúa del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche en España, cría cerdos manchados de jabugo, los jamones más caros del mundo. Ahí produce 200 jamones al año, tiene dos hembras y un macho, suficiente para reproducir un total de 150 animales, atentos a su voz de arreo y al sonido de maracas al menear un saco de bellotas. En Dejeza Maladúa, el manchado de jabugo, nace, crece y se reproduce en pleno parque natural. Su alimentación es propia de aquel ecosistema y del que gozan de pastos con características únicas, bellotas, leguminosas, frutos silvestres, agua de manantial y aire puro. Ellos también disfrutan de caminatas de 12 a 14 kilómetros diarios, en las 5 hectáreas que fueron divididas para cada animal. El secreto de este jamón se conserva en la propia naturaleza. Es único y delicioso debido a su producción ecológica certificada, hecho a base de naturaleza, por el que el cerdo pasta y se mueve a voluntad sin que nadie lo moleste. Por respeto a los animales y al consumidor, todo lo que comen no se trata con pesticidas ni fertilizantes, asimismo no se les aplican hormonas ni estimulantes de crecimiento. Estos animales van al sacrificio a los 36 meses, cuando tienen un peso aproximado de 170 kilogramos y se cura tradicionalmente. Se orea un par de años en el secadero y dos veranos para que sude y se deshidrate. Tras dos años en bodega y con una humedad del 70%, llega al consumidor. Tan solo si tuviera la idea de adquirir una pata de este cerdo, se pagarían alrededor de 4.100 euros, de la cual se pueden extraer al menos 3 kilos y medio de rebanadas de jamón, dando como resultado a 6 euros cada rebanada. ¡Gracias!